¡Suscríbete al canal! ¿Qué supone uno? ¿De qué me hablas bien? ¿De falsos positivos? ¿De qué me hablas bien? ¿Dice de desempleo? ¿De qué me hablas bien? ¿De que no hay educación? ¿De qué me hablas bien? ¿Del sistema de salud? Y esta nueva democracia parece una dictadura ¿Qué supone uno? ¿Qué supone uno? ¿De qué me hablas bien? ¿De qué me hablas bien? ¿De qué me habla Diego? Gracias por ver el video